Gracias a ti que estás ahí, personal de supermercado, de seguridad, limpieza, médicos, enfermeras, cajeros, agricultores, repartidores, trabajadores, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. La Comunicación. La Comunicación. A cada una de ellas queremos decirle gracias. Y en especial a las maestras que educan con amor, que ven cada alumno, incluso un hijo. A cada una de ellas la alianza de maestros. Y a todas ellas les queremos decir gracias por hacer de este México un mejor lugar para vivir. Gracias. 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 Gracias.